hola chicos que tal en este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer de manera muy muy rápida un estudio de palabras clave diría que sin hacer estudio vais a ver que vamos a poder tener un resultado magnífico sin hacer casi estudio de palabras clave y digo casi por no decir que prácticamente lo que hacemos es absolutamente nada con el trabajo que había que hacer antes para ello vamos a apalancarnos en las palabras clave posicionadas por la competencia y lo vamos a hacer todo con herramientas gratuitas y vamos a ver cómo lo podemos hacer de una manera muy sencilla para ello en este tutorial vamos a usar chat gpt que si tienes la versión gratuita lo vas a poder hacer igual yo lo voy a hacer con el 4 para que veáis la diferencia pero que sepáis que el resultado va a variar poco simplemente que como ya sabéis la calidad del 4 es mejor pero lo vais a poder hacer con el 3 y la otra herramienta que vamos a usar es la herramienta palabras clave de google ads si no tenéis cuenta de google ads hacéosla gratuitamente recordar que la primera vez que te das de alta quiere que te hagas una un anuncio pero lo puedes hacer y parar en un momento o incluso creo recordar que hay un hay noción para saltarse ese proceso el caso es que una que tenemos una cuenta de google ads como os digo no hace falta que estéis haciendo ningún anuncio nos vale para ello lo primero que tenemos que hacer es simplemente buscar en google alguna palabra clave que sea importante para nuestro negocio por ejemplo yo me voy a inventar que tengo un negocio por ejemplo de zapatillas entonces voy a poner aquí mejores zapatillas running por ejemplo imaginemos que yo estoy estudiando o estoy o tengo un negocio de running de zapatillas por lo que yo aquí voy a ver que en negocios hay de running de zapatillas por ejemplo me voy a coger estas dos páginas primero voy a probar con esta y si el resultado no me gustara usaría el otro o sea decir que no he hecho esto antes con este nicho por lo que puede que me encuentre resultados inesperados pero lo que voy a hacer es cogerme el nombre del dominio me vengo a la herramienta palabras clave recordar entramos en google ads nos vamos a lateral vamos a herramientas planificador de palabras clave una vez que estamos aquí le damos a descubre nuevas palabras clave y aquí le damos empezar con un sitio web pegamos el sitio web de nuestra competencia y hacemos clic en ver resultados una vez que lo hacemos nos va a dar un montonazo de palabras clave que está posicionada la competencia y de hecho podemos ver el tráfico que tiene cada una de ellas la verdad que esto es una información increíble no sólo para lo que estamos haciendo sino para muchas más aquí si nos damos cuenta me aparecen palabras clave incluso aquellas que tienen que ver con su marca en este caso runea como la de runea yo no la quiero por aquí podemos filtrar a ver dónde está el botoncito de filtrar añadir filtro y le voy a dar por palabra clave y voy a poner aquí que ponga porque no me sirve de nada en este momento para lo que yo quiero las palabras clave que la gente está usando vale aquí lo he hecho justo al revés de lo que quería vamos a decirle que no contiene vale y aquí veis que me aparecen ya un montón de palabras clave con las que está posicionada en teoría mi competencia si fueran mías y un montón de palabras clave muy interesantes aquí hay varias cosas dependiendo lo que estemos haciendo que nos puede ser interesante por ejemplo si queremos tener las ideas ordenadas por más york búsqueda hacemos clic en este botoncito y veis que se han colocado por el promedio de búsquedas mensuales si yo quiero ver las que más han crecido por ejemplo los últimos tres meses puedo hacer clic aquí entonces va a depender un poquito de la estrategia que estemos usando en este caso voy a dejarla por las más buscadas y aquí lo que voy a hacer es seleccionar todas 100 o que voy a utilizar 50 para que no se hagas tú mirar algo pero aquí lo que le voy a decir es que me las quiero copiar y voy a hacer lo siguiente me vengo a echar gpt y lo primero que le voy a decir es quiero que filtres las palabras clave que tengan una misma intención de búsqueda para no tener repetidos vale primero le digo esto porque muchas ocasiones vamos a fijarnos en este caso muchas cosas va a ser con tilde sin tilde con zapatillas para hombres zapatillas hombre entonces aquí cuando están repetidas pues eso no me va a aportar nada por ejemplo aquí vemos zapatillas trail running zapas trail running zapatillas trail bueno hay algunas que son repetidas en la medida lo posible le voy a decir que las quiero que me las filtres por lo que yo le voy a dar estas aquí está y no nos las empieza a dar vamos a comprobar que ahora no están repetidas bueno yo creo que ahora están bien vamos a imaginar que están bien fijaros que de 50 me ha pasado a 30 entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente le voy a dar este prom que os voy a dejar debajo que decir toma estas palabras clave y crea un plan de contenidos para una web sobre zapatillas de deporte por favor recuerda que los títulos deben ser increíblemente clicables porque quiero que llamen mucha atención y puedan ramificarse en temas interesantes del nicho pero siempre permaneciendo en temas populares por favor crea un plan de contenidos para las 50 palabras clave pero nunca utilices conceptos duplicados se lo vuelvo a decir porque a veces se equivoca por favor la salida por favor dame la salida en una tabla markdown con toda la información que necesito para dar a mis escritores así que le digo esto porque es interesante que él sepa que lo voy a utilizar para para que me ayuden mis ayudantes y de esa manera me lo va a explicar todo un poquito mejor entonces hacemos clic aquí y fijaros daros cuenta de lo increíble que estoy haciendo porque de un tema que prácticamente no tengo ni idea estoy generándome los títulos que evidentemente luego le puedo pedir el propio artículo a chat gpt y esto es una auténtica maravilla de hecho se lo he pedido en markdown por lo siguiente os voy a mostrar una cosa muy rápido tenía en otra pantalla mi amigo notion y fijaros como se lo estoy dando en markdown aquí me voy a copiar y a ver si he acabado si me voy a copiar esta tabla me vengo a markdown y aunque en borrar que no se olvide que la quiero borrar y lo que quiero decir es que aquí cuando yo le doy a pegar fijaros que como está en markdown me lo da todo en un formato perfecto entonces fijaros aquí tengo estos títulos que podría empezar ya a crear mis artículos fijaros las 10 mejores zapatillas de running para hombres del 2023 rápidas y cómodas corre con estilo las zapatillas de running más chic para mujeres domina cualquier terreno o sea fijaros que son todo títulos muy muy interesantes que me pueden ser muy útiles a la hora de generar artículos en cualquier nicho y además no voy a ciegas porque le he dado a google ads al planificador de palabras clave en páginas que tienen mucho tráfico por lo que voy a ir a tiro hecho por lo que me parece que puede llegar a ser muy interesante es más si por lo que fuera estas se nos quedarán cortas le puedo decir dame otras 50 y aquí otros 50 títulos en un momento y tenemos otros 50 que pueden ser maravillosos para generar ese blog de apoyo a nuestra tienda o directamente a nuestro blog si lo que estamos haciendo es marketing de contenidos en un blog bueno aquí ya terminó ya tengo otras ideas ya tengo ideas para parar un tren para un año para más de un año para hacer artículos en mi blog y además son todos artículos con palabras clave ya estudiadas por lo que esto es muy muy interesante espero que os sirva que os haya gustado nos vemos el siguiente vídeo hasta luego